Don Diego de Marcilla Solo suspira por doña Isabel ¡La hija de los seguros! ¿Es eso cierto? Razón de más para unirse a las cruzadas ¿Qué sois? Nada más que un segundón Y cuando vuestros padres ferezcan, ¿qué heredaréis? Si algo o alguien Intentara separarme de ti Estoy convencido que mi corazón no lo soportaría Y dejaría de seguir latiendo Por eso mañana mismo Voy a pedir vuestra mano Juan Diego de Marcilla Por última vez Aunque seas el último caballero del mundo Mi loco te entrego la mano de mi hijo Nada tengo que decir Pedro II Dispongo que sean llamados los hombres en edad de batalla Al menos uno de cada casa si lo hubiere Que nobles e hidalgos con caballo y espada Se pongan a las órdenes de mis capitanes Y se alisten a las tropas aragonesas Que marcharán hacia Toledo para unirse a los castellanos, francos y navarros Marcando un plazo y una meta Yo os juro por mi alma que lo cumpliré Un plazo de no más de cinco años Si Isabel lo acepta Ahora bien Como no regresar O regresar a sin fortuna No se te ocurra volver a molestarme Testigos, sois todos de mi palabra Si por amarnos debemos pagarlo Pues lo haremos Puedo juraros que no moriré en batalla Y si eso ocurriera Os aguardaría para siempre Isabel Tranquila Volveré Sabes que entregarme a ti Es Lo que más deseo en este mundo Diego de Marcilla Yo te nombro caballero en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Diego Mi hermano Mi señor Toma este amuleto Que parte de tu piel será durante el largo tiempo que ya nos separa El viento de mi amor será tu abrigo en el camino y en la batalla Como una piel superpuesta irá contigo Adiós Diego Adiós Te amo Adiós 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 Gracias por ver el video